Bring it Me dijeron que tu no sabes bailar Pero yo te tengo un truco fácil Es como si fuéramos a trabajar Pero estamos todos en un party Cuéntame atención que me tienes que escuchar Y lo repetimos si te llega a equivocar Agarre el volante, vamos a ligar Pero ten cuidado que no vayas a chocar Guiando, 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 guiando Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Me dijeron que tu no sabes bailar Pero yo te tengo un truco fácil Es como si te fueras a ejercitar Pero estamos todos en un party Cuéntame atención que me tienes que escuchar Y lo repetimos si te llega a equivocar Vete a la piscina, vamos a nadar Pero ten cuidado que no te vayas a joder Nadando, 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 nadando Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, 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 derecha Porque yo no, no diga que la gasolina se acabó Dale tu pez y síguelo Dale bien duro que esta vaina se prendió Me dijeron que tu no sabes bailar Pero yo te tengo un truco fácil Es como si fuéramos a pariciar Pero tu eres el dueño del party Cuéntame atención que me tienes que escuchar Y lo repetimos si te llega a equivocar A la discoteca vamos a vacilar Pero ten cuidado no vayas a tropezar Brincando, 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 brincando Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, derecha